Una de las migraciones es algo que me ha convocado siempre, desde hace muchísimos años, y las primeras obras vinculadas con las migraciones las vinculé en realidad a mis ancestros, a mis abuelos paternos, maternos, que venían de Rusia, y realmente me emociona poder trabajar con elementos antiguos. En esa obra estuve trabajando con cosas que dejó mi abuela paterna, una aguja de tejer, cosas escritas, me inspiré mucho en una postal que mi abuela le escribió a mi abuelo tratándolo de usted. Entonces eso me pareció de una ternura brutal, y empecé a escribir en algunas de las obras como si me dirigiera a mi abuelo, como si fuese ella la que le escribiese a mi abuelito. Y entonces, bueno, aquí van a aparecer simbologías, si bien mi familia no era tradicionalista, ni religiosa, ni nada, yo tuve que buscar información en las nuotas, las que concurrí de chiquita. Bueno, aquí aparece sí un símbolo religioso. ¿Por qué aparece? Porque me invitaron a trabajar sobre simbología judeo-cristiana, y en esa oportunidad yo hice alguna menorá, alguna janucá, y algunos símbolos del cristianismo, como crucifijos, portabelas, y seguí con ese tema, y después incluso hice una exposición con la idea de dos tradiciones, dos símbolos. Bueno, o sea, estas son obras que inician todo un trayecto donde me fui metiendo de a poco en las migraciones. María Eugenia Grau, gran persona y curadora y docente, fue quien presentó esta muestra y quien hizo la curaduría de la Exposición del Museo Nacional de Artes Visuales, que trabajamos interactivamente, que fue una experiencia brutal trabajar con ella. En general yo trabajo con materiales antiguos, me gusta ir a los desguasaderos de barcos, y allí revuelvo hasta que encuentro las maderitas que a mí me pueden llegar a inspirar. Incluso a veces mantengo la simbología que aparece en los barcos, y apenas lo elijo porque quiero mantener la historia. O sea, lo que hago es un reciclaje de materiales viejos y los resignifico en una nueva obra.